Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Difunden detalles del robo a mano armada en casa de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán fue víctima de la delincuencia. La suerte no le ha sonreído a Alejandra Guzmán, y ahora se metieron a robar a su casa. Resulta que el pasado fin de semana, la rockera de 51 años, fue víctima de la delincuencia ya que a su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México, entraron hombres armados, los cuales agredieron a uno de los empleados y sustrajeron varias pertenencias. De acuerdo con el portal TV Notas, los delincuentes se llevaron una de las camionetas, objetos de valor y vaciaron la caja fuerte. Un familiar de Alejandra Guzmán contó al portal lo siguiente. Nos enteramos de que el fin de semana, hubo un incidente en casa de Alejandra, fue el sábado 8 de junio, poco después de las 5 de la tarde, un grupo de hombres armados se metió a robar. Asimismo, señaló que Alejandra Guzmán no estaba en ese momento, pues estaba de viaje en Huatulco, Oaxaca, motivo por el que no vivió en carne propia el atraco. Uno de sus empleados se llevó el susto. Él salió de la casa para comprar tortillas, y cuando regresó no se percató de que había un tipo muy sospechoso cerca de la entrada. Así fue el robo en la casa de Alejandra Guzmán. El familiar de Alejandra narró que cuando el empleado estaba abriendo el portón principal, el sujeto sospechoso aprovechó para acercarse, sacó una pistola de un ramo de flores que llevaba y se la puso en el costado izquierdo. Lo amenazó diciendo la infinidad de groserías y lo forzó a entrar a la casa. Detalló que cuando entraron, el criminal arrastró al empleado hasta la sala y lo ató de pies y manos. Le tapó el rostro y comenzó a robar. De igual manera, señaló que minutos más tarde otros sujetos ingresaron al domicilio. Sin embargo, no señaló con actitud cuántos eran. Entre todos sacaron una de las camionetas de Alejandra, una GMC Yukon 2007, y vaciaron la caja fuerte que estaba en una de las habitaciones. Por su parte, el empleado explicó que pasó más de dos horas atado y que durante ese tiempo escuchó que los delincuentes daban fuertes golpes en la parte alta de la casa. Ahora sabemos que estaban tratando de abrir la caja fuerte. El familiar aseguró que el empleado, cuando dejó de escuchar ruidos, se libró como pudo, subió a la azotea para pedir ayuda a los vecinos. Al verlo gritando, inmediatamente llamaron a las autoridades, quienes arribaron y comenzaron a investigar. La verdad nadie sabe qué había en la caja fuerte, solo Alejandra. Pudo haber sido joyas o dinero. Alejandra Guzmán se enteró del suceso y se puso triste, pero no por lo que se llevaron, sino porque pudieron haber lastimado a los empleados. Hasta el momento se desconoce si la cantante ya levantó una denuncia, suscríbete y activa la campanita para más videos.